Cada día, los sistemas de suspensión Hendrickson transportan millones de cargas, fletes y materias primas en caminos sin pavimentar y por carretera. A donde quiera, abastecemos a los principales fabricantes originales de camiones y remolques pesados de Norteamérica, Europa, Asia y Australia, así como a fabricantes de Centro y Sudamérica. Nuestro eslogan, The World Rides on Oz, enfatiza la creciente posición de Hendrickson en la industria del transporte comercial global, y habla de nuestro ánimo por establecer relaciones que favorecen a transportistas y propietarios de flotillas y fabricantes por todo el mundo. La historia de Hendrickson se remonta a 1913, con la fundación de The Hendrickson Motor Truck Company en Chicago, pequeña empresa que construía camiones para remolcar piedras y otros materiales de construcción. En 1926, Hendrickson introdujo la primera suspensión en tándem con viga igualadora para camión, lo que derivaría en productos que se siguen utilizando a la fecha. La empresa reforzó su compromiso con las suspensiones, incursionando en el negocio de los muelles de hojas de acero en 1969. Hendrickson fue adquirida en 1978 por la compañía Bowler y, y, subsecuentemente, incursionaría en el ramo de suspensiones para remolques y sistemas de ejes levantables. Eventualmente, Hendrickson vendió la parte dedicada a la fabricación de camiones, para concentrarse por completo en sistemas de suspensión y componentes afines. Actualmente, Hendrickson cuenta con lo último en instalaciones y centros manufactureros en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, España, Turquía, India, Japón, China y Australia, y sigue siendo una empresa de capital privado comprometida exclusivamente con la demanda de la industria mundial de vehículos comerciales. Hendrickson utiliza su red de operadores y distribuidores en constante expansión como recurso para producir mejores y más rentables soluciones que facilitan las actividades mundiales de nuestros clientes, estableciendo sólidas relaciones y entendiendo los objetivos, sistemas y desafíos de nuestra clientela, logramos crear las soluciones más efectivas para aplicaciones específicas en mercados por todo el mundo. Esta visión la respaldamos invirtiendo continuamente en nuestros centros de investigación y desarrollo globales. Los ingenieros y personal de desarrollo de Hendrickson se enfocan en sistemas de chasis y componentes para la industria de vehículos comerciales. Por su espíritu innovador, Hendrickson es pionero en una serie de aportaciones con las que se ha fomentado el crecimiento y transformado el ramo. Desde que introdujimos nuestra primera suspensión con viga igualadora, hemos estado innovando soluciones globales de manejo. Tales son los casos de la actual Primax EX, sistema premium de suspensión de aire para vehículos de uso severo. Steertec NXT, eje direccional delantero fabricado. Softec, sistema integrado de suspensión de una sola hoja de muelle y eje direccional. Airtec, primer sistema integrado de suspensión delantera y eje direccional fabricado. Intrax, sistema integrado de suspensión, eje y frenos. Y el sistema deslizable Vantrax. Tire Max, sistema de auto inflado de llantas. HCP Series, revolucionaria suspensión ligera no reactiva al torque para ejes motrices. H&M y Hull Max, suspensiones de hule para uso severo. Ejes levantables auxiliares. Y una gama de defensas metálicas y no metálicas. Los innovadores productos de hoy no serían posibles sin las técnicas avanzadas de modelado y sistemas de análisis de elementos finitos para evaluar nuevos conceptos. Aunado con sus prototipos, pruebas y fabricación de vanguardia, la calidad y durabilidad de Hendrickson no tienen par en la industria. Los conceptos se someten a una variedad de condiciones de operación simuladas por computadora, utilizando herramientas para el modelo de la dinámica vehicular. Los prototipos son entonces validados por procesos principales de desarrollo, incluidas las pruebas de dinámica del vehículo, pruebas de desgaste de componentes y sistemas, comprobación de pruebas de campo, simuladores de caminos, cámaras de pruebas ambientales y análisis modal. Nuestro fuerte es la tecnología para forjar metales calientes que utilizamos en la fabricación de muelles delanteros y traseros. Utilizamos maquinaria en todas las líneas de productos para lograr consistencia en la alta calidad. El moldeado de hule se usa principalmente para cojinetes que no requieren mantenimiento. Con módulos ensamblados y semi-ensamblados para vehículos, se reduce el costo global de nuestros clientes. La tecnología de fabricación de metal se utiliza en todas las líneas de productos Hendrickson. Esta tecnología abarca el moldeado del metal. Soldadura MIG robotizada, utilizada para producir componentes durables y estructuras livianas. Y soldadura por fricción en la fabricación de ejes ensamblados. Nuestro liderazgo prospera por el talento de personas que, conociendo el negocio, crean la superioridad y singularidad de productos que fomentan lo más avanzado en procesos patentados de fabricación y distribución. Nuestro legado representa casi 100 años como líder innovador y fabricante de sistemas de suspensión y componentes para la industria mundial de vehículos de uso severo. Hoy por hoy, Hendrickson está en posición de respaldar el crecimiento mundial de la industria y mejorar las propuestas de valor para las flotillas, propietarios y operadores y fabricantes de camiones y remolques de todo el mundo. Hendrickson. The world rides on Oz.